Aún niego ver Que estoy acabado Cómo borrar la verdad de mis manos Sin saber que esperando por ti Se logra arruinar mi falsa ilusión Hoy me vuelvo a encontrar Escribiendo otra vez La misma canción Te has robado cientos de noches Miles de ideas Que quisiera ver Desdejado en el día cero En el mes de enero otra vez Esperando el después Siento que pierdo el tiempo de nuevo Quiero salir de esta espera imposible Si ya sé que esperando por ti Se logra arruinar mi falsa ilusión Hoy me vuelvo a encontrar Escribiendo otra vez La misma canción Te has robado cientos de noches Miles de ideas Que quisiera ver Me has dejado en el día cero En el mes de enero otra vez Esperando el después Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Te has robado cientos de noches, miles de ideas que quisiera ver. Me has dejado en el día cero, en el mes de enero otra vez. Te has robado cientos de noches, miles de ideas que quisiera ver. Me has dejado en el día cero, en el mes de enero otra vez. Esperando el después.